Para la linda Dalia Bernal y la señora Laura María De que valió quererte de esa manera y enfrentarme a un ejército que me juzgaba Porque eras mi locura, mi vida bella, la niña de mis ojos, la que yo amaba La que sigo queriendo con las fuerzas que le quedan este corazón herido La que me sigue amando a pesar que me he obligado a buscar otros caminos Pero quiero seguir con ella y la verdad me quema La angustia me consume, su amor me desespera porque tengo que amarla en silencio Para que no lo sepa la gente Quiero llevarla a otro universo donde el pasado no la condene Se he equivocado tantas veces pero no he podido perdonarla Porque siento que el alma se muere cada vez que yo intento buscarla Porque la angustia mata, porque el dolor consume Porque la duda acaba hasta lo que no sube Cuando el amor es bueno no debe lastimarse Porque el hijo del tiempo podrá recuperarse Y con el mismo afecto, Iván Álvarez Muchas gracias, Vito Cañito Compadre Quique y Darío Doria en Cali Ambrosito Ambrosito y también la plata Con sentido Eres lo más hermoso que me ha pasado Y el trago más amargo que me he bebido La luna más hermosa que me ha alumbrado El cielo y el infierno lo vi contigo Pero quiero quedarme entre lo dulce de tus besos y lo amargo de tus mentiras Porque siempre voy a amarte aunque me muera por no amarte Ni un segundo vida mía Pero quiero inventarme un mundo que esté libre de engaño Y libre de este orgullo que me está haciendo daño Porque me está obligando a olvidarte Y el corazón no quiere perderte Pero el bendito orgullo es más grande Le importa lo que diga la gente No sé si soy valiente o cobarde Pero quiero llevarte bien lejos Donde libremente pueda amarte Donde te pueda decir te quiero Porque la angustia mata Porque el dolor consume Porque la duda acaba Más malo que no sube Cuando el amor es bueno No debe lastimarse Porque el hijo del tiempo Puede recuperarse Vos más frecuente Los hijitos del diablito Larrago Santiago Y Cati Salazar En Bogotá ¡Gracias!